¿Cómo están amigos de BroDBG? Sean bienvenidos a un gameplay de G-Darius HD, una nueva versión de este clásico de 1997. Yo soy Asher y estoy acompañado, pues como debe de ser, por mi buen amigo Tierra. Yo vengo de colado, o sea, yo vengo a ver, a aprender. Me gusta mucho ese pescado tecnológico nave, soy muy fan, pero mejor le doy la palabra a los expertos. Claro, a los expertos invitados que tenemos entusiastas del pescado, que son el buen Artemio Urbina y por supuesto Rollman. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Yo fíjate que G-Darius es en el que tal vez menos experiencia tengo, pero es muy lindo. Ahorita platicamos más de varios detalles y el gusto que nos da que esto esté disponible. Sí, así es Artemio. Y también, pues por supuesto Rollman, que tiene, ¿cuánto pescado tendrá ahí en su casa? ¿No? ¿Quién sabe? Yo creo que mucho. Sí, 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 aquí yo soy el pescatariano. Ahora, dentro de, vamos a ir poco a poco hablando de G-Darius y sobre todo de la serie de Darius en general, que de hecho tenemos planeados ahí otros dos contenidos, tal vez tres. Pero, ahorita que vamos a jugar esta G-Darius, tienen las dos opciones, tienen la versión HD y tienen la versión original de 1997. Hay diferentes opciones para escalado y para fondos y la chingada. También tiene una opción muy bonita que tiene ahí la Teatro 50 de fondo, un arcade cabinet de Taito de la época. Y, pues sin más, creo que voy a pasar a la versión original porque es la única que deja poner Scanlines. Ahora, dentro de las opciones que tiene este G-Darius original, cuando saque el logo o cuando tenía contenido como 480i, que digo, es lo que yo supongo porque tampoco tengo como la certeza de que eso hacía, le quita las Scanlines precisamente para que solo estén presentes en el contenido que es 240p. Dentro de las opciones que tiene el juego en temas visuales, podemos ver que puedes ajustar la dificultad, puedes ajustar cuántas vidas tienes, las Capture Balls, que ahorita vamos a precisamente hablar de ellas, que son muy importantes para este título. Y algunas otras cosas, en el audio, digo, en la guía solo puedes ponerle inglés o japonés, no bien en español, pero creo que no es tan necesario. Y en el Display Type, pues sí te deja algunas cosillas. Por ejemplo, a mí no me gusta que, o sea, sí me gustan las Scanlines, pero no me gustan las Scanlines, que son muy duras. No necesariamente en la Scanlines, sino en el tema de cuando está todo lo que es, o sea, si yo, por ejemplo, le quito el smoothing, se me hace que se ve muy, muy duro. Y creo que como que con el tema de las Scanlines no permite tan bien como apreciarlas. O sea, siento que las Scanlines requieren, al igual que un CRT, que no sea tan dura la imagen, ¿no? Que tenga como un cierto smoothing, pero al mismo tiempo las Scanlines sí son duras. Entonces eso permite como tener lo mejor de ambos mundos, pero también pueden quitarlas y también pueden seleccionar otro tipo de views. Aquí en esta versión creo que no, pero puedes forzar a fullscreen y puedes hacer un chingo de cosas de mal gusto. También puedes tener a los pilotos estos perrísimos que tenías, o más bien a los estos polígonos que tenías como en este intro, ¿no? Que te ponían ahí como... Sí, pues era el 97 y obviamente tenían pues algunas limitaciones de la época, pero a mí personalmente pues me parece algo súper, súper encantador todo lo que tiene que ver con cómo se ven estas gráficas como si fueran Play 1, ¿no? Lo que mencionabas de los settings, de Game Settings, las opciones que tienes son las opciones del arcade, que básicamente son las opciones de Deep Switches que te da la versión original. Por eso también son limitadas y también relacionadas a la dificultad más que nada. Sí, y también tiene algunos gadgets exclusivos de esta versión, que son gadgets que M2 generalmente pone a todas estas como colecciones o a estos relanzamientos de juegos clásicos que tienen pues a los lados, al lado derecho y al lado izquierdo pueden tener como también información extra, ¿no? Ahí para que tú sepas cómo andas de ARM y la chingada, ¿no? Pero eso tiene más que ver con la versión HD. Ahorita voy a pasar a... Miren, estos son los que les decía. A mí me encantan ese tipo de como 3D que era como primitivo del 97, pero que al mismo tiempo a mí se me hace súper encantador, ¿no? Yo diría que inclusive el look del Play 1 como tal se me hace algo tan icónico, casi casi como lo que podríamos comparar con el NES, ¿no? Me parece algo como que lo distingue muchísimo y algunas arcades pues también compartían cómo es el look, ¿no? Sí, porque estaban basadas en el mismo hardware, ¿no? Que es el caso de Yidarios. Prácticamente era un PlayStation 1. Che, el Taito FX1B es un PlayStation 1 con distintas modificaciones, pero... Y ahorita que dices, pues de los gráficos encantadores inocentes les llamo yo, ¿no? Porque estamos en esa etapa de transición en la que comparabas el pináculo del 2D contra el nacimiento del 3D. Y pues es injusto y es duro, pero aquí hicieron un gran esfuerzo, ¿no? Con este 2.5D. Y pues las llamas primitivas, pero pues nada más tienen un cuarto de siglo a chef. Sí, ¿no? O sea, realmente es de hace poco, ¿no? Pero una de las mecánicas también que están bien chidas de Yidarios es la habilidad que habíamos visto un poquito en Gaiden, pero que te permite atrapar tal cual a enemigos. Y de hecho, de las cosas más chidas que tiene, a ver si la tengo por acá, es que en esta Capture Gallery te deja ver a quienes has capturado dentro de los... Los minivoces, ¿no? Que has ido capturando. También de los enemigos así más comunes que has como ido atrapando. Los básicos. Y hay unos muy cerdos. Es tu catch emol. Hay unos súper cerdos, güey. De los minivoces puedes hacer cosas muy cabronas y que casi casi rompen el juego en temas de... Pues qué tan mamado te puedes poner. Sí, porque cuando los capturas los llevas de option, básicamente, ¿no? Sí. Y los puedes reventar, ¿no? Ahorita nos platicas de eso. Aquí tenemos dos opciones. Digo, ya, miren, ya por haberlo, este... Por haberlo interrumpido, ya no lo hice bien, pero me voy a ir por abajo, porque en el más clásico estilo de la serie, tienes diferentes opciones para progresar, inclusive dentro de los niveles. O sea, si bien al final de cada nivel te permite como irte a diferentes ramificaciones, como después, posteriormente se lo copiaré a Star Fox, también aquí tienes como esa opción muy a la Outron, ¿no? De irte a diferentes lados dentro de... De agarrar caminos. Yo siempre pensé como en Rondo of Loth. Ándale. Rondo of Loth también lo tiene, ¿verdad? Miren, lo voy a resetear nomás para no estar tan pendejo. Porque andaba ahí medio distraído, pero ahorita van a ver cómo me voy a poner ahí chido, ¿eh? Van a ver. Ahí todo va a salir bien. ¿Qué sientes de ver el logo de Taito suelto? Así, sin Square Enix. Sin Square Enix, bonito, fíjense. Oye, pero ¿para esto está involucrado Square o no? Para estas colecciones. En parte sí, ¿no? Bueno, pues son los dueños. Entonces, si ya son la misma empresa. No sé si sea iniciativa de ellos, ¿eh? Eso sí no sabrá decir. O sea, ¿tú crees que M2 es el que les pidió hacer esto? Yo creo que se los picharon, ¿no? Es posible. Lo más probable, tienes razón. Porque M2 no recuerdo cuántos juegos lleve ahora. No, no tengo el dato de cuántos juegos lleve ahora de PlayStation 1. ¿Será este el primero? Yo creo que es el primero. No, tampoco tengo datos, ¿no? Pero tampoco dudas de que es el primero. Esta es la arcade. Sí, esta no es la versión de Play 1 o Play 1, ¿no? Claro, claro. Claro, bueno, bueno. Estaba pensando en términos de arquitectura, ¿no? Sí. Sí, pero pues es lo mismo, básicamente. Brincar de esto a Play 1. O sea, M2 digamos que ahorita ya te puede portear juegos de Play 1 con relativa facilidad. No exactamente, porque estos trabajos no son como emuladores generados. No es como retroar, pues. Si no se hace un trabajo curado de las minudencias o la particularidad de cada uno de estos juegos. Correcto, correcto. Pero bueno, pueden utilizar o reutilizar una gran parte del código que hayan hecho para este juego. Ya tendrán el expertise, ¿no? Ya tendrán la experiencia para hacer juegos de Play 1 en adelante. Ahora, uno pensaría que esta mecánica de atrapar sería muy del fenómeno que obviamente estaba viviendo Japón en esa época donde todo era Pokémon. Pero también lo de las capturas en Darius Gaiden ya podías como capturar y tenerlos como options a todos. Claro. Hay muchos juegos donde podías hacer eso. Está, por ejemplo, Scramble Valkyrie en Super Nintendo. En Genesis hay varios, ¿no? Este Artemio. Está Gallares, que es todavía dos años antes de Scramble Valkyrie, ¿no? O sea, estás hablando de que desde el 90 ya estaba esta tendencia en el mainstream, si consideras al Genesis Mainstream. Está Dragon Quest V también. Por lo menos en Japón sí era mainstream. Sí, sí, en Japón sí lo era. Sí, lo digo por el tema del 97, ¿no? Que el 97 en particular es un año en el cual estábamos viendo casi, casi... La fiebre. El 3D llegar a las consolas, ¿no? O sea, estábamos viendo... En cuanto a 3D, claro, sí. Pero, ¿sabes? También se me hace muy curioso, ¿no? Porque estás viendo la transición de Darius 3 años después de que lo viste en otros juegos, ¿no? O sea, cuando vimos este impacto que empezó a pegar, o sea, tu Panzer Dragon fue de 94, ¿no? Sí. Sí. Y se tardaron, o sea, se tardaron 3 años en hacer este brinco porque, pues la verdad, era muy difícil. Tú tenías toda tu industria, ¿no? Todos tus developers basados en otras arquitecturas de CPUs, en otra tecnología, en hacer gráficos 2D, artistas, pixel artists, y tenías que brincar a básicamente... O que tus dinosaurios aprendieran a programar 3D y nuevos CPUs, ¿no? O contratar gente nueva y correr a tu gente vieja. O sea, fue un periodo muy duro. Claro, güey. Y había mucho que apostar, ¿no? O sea, tienes a Zelda haciendo estos brincos, tienes a Metal Gear haciendo estos brincos. A Final Fantasy. A Final Fantasy haciendo estos brincos, ¿no? Este... Y también Darius, o sea, nosotros lo estamos viendo ya, o sea, tal vez hubiera sido mejor que hubiéramos abordado la serie desde un punto de vista antes de Darius, porque Darius ya tenía 10 años la serie. Sí, pero nos vamos a tocar en otros videos, ¿no? Ajá. Sí. O sea, como para no quemar ese material. Pero sí podemos decir generalidades, ¿no? Supongo que quieres decir Nassen Arcade. Era multimonitor. Este juego no es multimonitor, igual que el anterior. Igual que Darius Gaiden. Darius Gaiden. No, pero Darius 1 y Darius 2 sí eran multimonitores. Y sus particularidades es que peleabas contra crustáceos y mariscos en el espacio, ¿no? Qué perro, güey. Mariscos. Moluscos y mariscos. Y peces. Y peces. Eso es lo chido de que también te da como... O sea, algo que me encanta de Darius y de Taito. Creo que Taito también quería como decir, sí hay muchos shooters, pero nosotros empezamos el mame desde Space Invader. Entonces... Y no solo este, ¿no? O sea, es muy particular. Cómo se ve los pescados en el espacio que son tecnológicos, como decía Tierra. La música, que es una particularidad fuerte del género, pero Darius también se ha particularizado por ser un tanto música experimental, ¿no, Roll? Sí, sí. Sí, sí. Suntata ahí, que era pues el grupo de... El in-house. El in-house, pues sí, era muy, muy experimental, como bien dices. Entonces, y a la fecha, ¿no? Incluso en el soundtrack, por ejemplo, de Darius Burst y de pues las entregas que ha habido más recientes, eso, la expansión que hubo, ¿no? Darius Burst y Exit y todo esto. Y pues la música sigue siendo muy... propuestas nuevas, ¿no? Nunca repiten. No, y escuchar... O sea, a mí se me hacen unas rolazasas, por ejemplo, Darius Gaiden, se me hace un juegazo, cabrón. Visioners de Darius Gaiden, o sea, cómo abre ese juego. Y bueno, no quería hacer esta pregunta en este momento, pero Asher ya lo sacó. ¿Qué prefieren? ¿Darius Gaiden o G-Darius? Fíjate que yo tengo... Obviamente la respuesta correcta es Darius Gaiden. Pero siento que, por ejemplo, yo para G-Darius se me hace algo tan bonito, en el sentido de que me parece un juego que representa muy bien como las composiciones inocentes que se hacían al principio del... Y digo principio, aunque es del 94 el Play 1. Creo que este look en particular del 3D, del Play 1, es algo que yo considero muy padre en el tema de las libertades que te daba para creación de fondos y demás. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo usos de cosas en 3D y Bitmap, ¿no? Lo que quiero decir es, por ejemplo, uno crece con... o le toca a Nintendo 64 cuando ve este tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo que alguna vez en algunas maquinitas o algo por el estilo me tocó ver algo así y yo no lo sentía como mi 64, ¿sabes? Lo sentía como mucho más avanzado. Lo sentía como... o sea, 64 yo lo sentía como si fueran cartones armados y esto se veía como mucho más natural, güey. O sea, lo sentía como... o sea, yo decía, no tengo esto en mi casa, ¿no? O sea, no lo voy a poder tener en mi casa porque se veía... yo lo veía mejor. Se veía mucho más nítido que tu pinche 64. Eso era a mí lo que me pasaba a la hora de ver este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Aunque warpeaban los ronos también, ¿no? El storage a ROM es una diferencia porque no tienes que hacer loading, ¿no? En un arcade, aunque sea el mismo hardware que el PlayStation, ¿no? No, y en el tema de storage se toman decisiones de development, pues, desde... Esos texturas de fondo, ¿no? Que te cabe en el juego, ¿no? Así es. Sí, encima el arcade, aunque esté basado igual en Play 1, tiene usualmente más recursos en el arcade, ¿no? O sea, tenían más reloj o tenían más memoria o... Más memoria de video. Incluso a veces ya en los arcades aquí te cobraban más caro este tipo de juegos. A la hora de que querías poner ficha, le subían el precio porque eran 3D, ¿no? A mí me acuerdo que eso era como... O juego algo viejo, o echo la reta de Street Fighter con 5 pesos o le meto 10 pesos, ¿no? A una arcade que se ve en 3D. Eso era como el... Claro. Como el premium. Yo lo veía como algo premium. Y ahora, o sea, y ahora que lo vi, o sea, ahora que lo estuve jugando también un rato, este, G-Darius, pues sí me recordó muchas cosas, ¿no? De esa época y como de cosas que dejé pasar, ¿no? O sea, que... Sí, te está dando ahí el alien. Bueno, no es alien como... Fíjense que dentro de las cosas y las particularidades de esta versión en específico, el pinche... La vibración está chingona, ¿eh? En Switch vibra el control bastante. No le... No le... Ahora sí que no escatiman en la vibrada, cabrón. Y digo, obviamente la puede uno, este... Apagar. Modular. Apagar o prender, pero me encanta que sí... Como que añade mucho feeling el que tu vibración no sea necesariamente que te golpeen, sino tú estar disparando, güey, que es algo raro, ¿no? Muchos como que se limitan a que la nave choque o a que tengas como contacto con algún enemigo o cosas así, o que te den un hit. Y acá, pues el tema de que todo el tiempo, mientras estés disparando, tengas como esta vibración, sí, 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 sí le da un feeling como muy... Pues no sé, como que de que sí es una acción, ¿no? Como que sí hay un feedback de lo que estás haciendo, pues. Claro, porque era un plus en el PlayStation, porque en el arcade no lo podías hacer. Claro. Pero en PlayStation a lo mejor de lanzamiento no, pero ya más adelante se tiene ese primer DualShock. Entonces, sí, es algo que los developers podían hacer, entonces, aun cuando el juego original no lo tuviera, pues es algo que tal vez no sería trivial, pues, pero sí, sí es algo que podría haber hecho en tu edición. Y ahorita que Asher hace rato mencionaba lo del level design, sin duda este es el primero que rompe un poco más con el level design. Darius Gedding ya lo había hecho un poquito, ya era un poquito más libre en sus niveles, pero este es más juguetón, ¿no? Este se va a más lugares y se siente más disperso, lo cual es agradable. Incluso hay como niveles que van, de repente agarra diagonal, ¿no? O sea, ahorita pasas de derecha a izquierda, o sea, porque ya ahorita estás disparando hacia la izquierda cuando el jefe se mueve, pero hay niveles donde empiezas y vas en diagonales y sí medio te cambia la jugada un rato, ¿no? O sea, sí, o sea, no se siente como repetitivo, pues, como mucha gente pensaría, sino que sí le da ahí como frescura a los niveles, dependiendo del camino que escogen, ¿no? Eso es como también lo que pasa. Creo que agarré un pinche camino que sí me están poniendo en mi madre, cabrón. También los jefes, porque se dan libertades al tener el modelo y poderlo mover de cámara y ponerlo en distintos planos, ¿no? En los que se te acercan. Algo similar a lo que hace Redian Silvergon, que no digo que haya influencia, pero son contemporáneos. No, son contemporáneos, son contemporáneos. Y eran las cosas como las que se estaban explorando, o sea, era como que lo evidente a explorar si tu juego brincó de 2D a 3D, irte a un 2.5D en donde los jefes estuvieran jugando con los planos y tu nave sí estuviera. Órale. Me gusta mucho que usen todas las letras alfabeta, gama, eso se me hace muy encantador. Griego. Ah, en griego. Sí, en lugar de simplemente de A a Z, ¿no? O nivel 1, nivel 2, sí. Ahora aquí, para el 97, la serie estaba cumpliendo 10 años y creo que era algo que también como que se sentía que... Quería luciar. Ajá, yo creo que querían como llevar a la siguiente generación a Darius, ¿no? O sea, sí querían como hacerla que se sintiera como parte de nuevas tecnologías y demás y creo que lo hace de manera muy majestuosa de por sí. Darius siempre ha sido de los shooters probablemente el más abundante de todos. Es el que más replayability tiene, ¿no? O sea, es un... Siempre, siempre, o sea, por más que pases una vez un Darius, tú seguramente tienes como varios caminos, inclusive en Darius Twin, ¿no? Que sería como el más tranquilón de todos. Sí. ¿De qué manera tan políticamente correcta de decir? El más cupeado, el más cupeado. De hecho, incluso que se repiten los jefes y se repiten algunas cosas. Por ejemplo, te puedes encontrar los jefes en diferente orden y ese simple hecho les va a dar... Le da como, no, para esto, para esto, mira, te robaste a pescado el... ¡Ah, huevo! Cuando les quitas lo dorado a los minibuses, puedes capturarlos como si fueran Pikachu, tira. Acá lo que pasa, creo que la versión HD, esta que es por abajo, la versión HD tiene hasta como un sistema de logros en este relanzamiento donde te pone, acabaste el stage, ¿no? Te hiciste tal cosa y entonces como que eso, para el jugador nuevo, tal vez es atractivo el como estar trackeando, a ver, como ya acabé por estos caminos, ¿no? Me falta el Epsilon, entonces en su siguiente run se avientan por ese nivel, entonces como que le da como a esa generación nueva que le va a entrar como el ganchito, ¿no? Para que estén, este, pegados al... No, y también para que le des varias pasadas, ¿no? O sea, siento que eso es como muy importante, el darle ahí unas varias, este... Pues ahora sí que a todos los stages, porque, pues, un solo run no equivale ni siquiera a la mitad del juego, cabrón. No, porque además tienes como 15 finales, ¿no? Y vale la pena decir también que sé que la historia de los Shoot'em Ups no es lo más, este, profundo que existe, pero este es el cero, ¿no? Es una precuela. Ajá, es el inicio, ¿no? De la nave también, ¿no? De la nave, efectivamente, porque se roban la tecnología de estos, este, pescados gigantes después de una guerra que se destruyó un planeta. La tecnología prohibida. Ajá, y lo utilizan, que, bueno, es algo que han usado en muchas series, ¿no? En R-Type, incluso el mismo Gallares. Es un trope del género, el tomar la tecnología de los enemigos, mezclarlo con la de los humanoides y defenderse del universo, ¿no? Exacto. Es un buen tema, creo, ¿no? Sí. Muy ochentas, muy ochentas, noventas, ¿no? También. Muy Shoot'em Ups, al final de cuentas. Sí, y muy también anime, ¿no? O sea, de eso se trata Macros, de eso se tratan otras series. ¿Sabes qué es algo bonito de G. Darius? Es que tal vez ahorita que han estado viendo varias transiciones que han estado pasando, el uso que tienen tanto de geometría como de cosas, también de bitmaps para como mascarear cosas, está muy cabrón. O sea, sí se siente como un juego hecho custom, inclusive en cada toma, güey. O sea, tienes el background como moviéndose en un plano y tienes también como estos enemigos que sí están ahí como en tiempo real. Sí, pues hay unos que vienen escalándose. Hay enemigos que, o sea, al principio a lo mejor los ves en el fondo, ¿no? Y vienen hacia ti, y en el caso de este nivel, empiezan a aparecer de frente para atrás, ¿no? Empiezan a llegar de otros lugares, entonces sí te da ese, como ese, entra en un portal. Que hubo portal, cabrón. Sí, está precioso. Y está hasta atrás, ¿no? Se supone que la cola del pescado quedó hasta atrás. Y eso, ¿sabes? Por eso me recuerda tanto a Rondo of Blood, porque Rondo of Blood hacía lo mismo. Claro que con las capacidades de un PC Engine 10 años o 15 años anterior a este hardware, pero te enseñaba a los enemigos cinemáticamente en el fondo una presentación y llegaban a tu mismo plano, y además estaba lo de las divisiones de los stages a medio nivel, ¿no? Claro, sí, el lodo. Sí, por eso siempre lo he asociado tanto. ¿Este con el otro? Ajá, ajá. Digo, es una asociación muy libre, pero siempre me lo relacioné en mi cabeza. Pues sí, sí se usa un chingo de trickery, ¿no? Para todo lo que está pasando, por ejemplo, inclusive ahorita con el boss, ¿no? O sea, si hay un chingo de cosas que están pasando y que... Y que... Eso es lo más chingón, ¿no? Que esté creado como con las posibilidades que permite el hardware para hacer mecánicas de gameplay, cabrón. Y para tratar de ser espectacular, ¿no? Ajá. Claro, además que también para el año que salió ya había development kits, ya había mucho más experiencia en la gente que podía hacer cosas en el PlayStation 1. O sea, este tipo de cosas, ni siquiera había las herramientas en un principio para hacer cosas tan avanzadas como esto. Claro, güey. Y es por eso que se siente tan custom. O sea, es por eso que siento que G. Darius tiene como un valor... Inclusive, podría decirlo... Digo, depende el día que me preguntes. Pero te puedo decir que le tengo más cariño a G. Darius precisamente por tratar de empujar como ese tipo de presentación. O sea, porque... O sea, Darius Gaiden, hermoso y todo, ya empezaba como a tener estas gráficas prerendereadas de los pinches pescados. Y el acá verlos como con este look en particular del Play 1 lo hace uno, en mi opinión, de los show-offs más perros que tiene la consola, cabrón. Además que, si fíjate bien, incluso en el PlayStation 1 no vibran tanto los polígonos, ¿no? No son como los primeros juegos, tal vez, del mismo Taito, que se veían bastante más primitivos en ese sentido. Ver pescado este se ve increíble con todo y que la tecnología no es para nada lo que... También se mamaba de que no te dejaban ver ni cuántas vergas tiene de HP tu... De repente te da hints, ¿no? O sea, se empieza a poner como de otro... Sí, se quiebra tal vez el chasis. Como de otro colorcito, se quiebra algo. O sea, ahorita que te pagues a la versión HD, sí tiene sus diferencias donde te ayudan un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí en la versión HD te avisa cuando te va a aparecer por atrás o te va a aparecer... Te ponen unas flechas, ¿no? Como de... Eso es trampa, según Artemio. Ajá, como de muévete, ¿no? Es calidad de vida, calidad de vida. Eso es impuro, eso es impuro. Porque le bajan un poquito la dificultad, sí. Eso es update tags. Update tags. Update tags, qué bueno. Pero me gusta porque Dario se siente como muy accesible, como para que cualquiera lo pueda agarrar un ratito y no te ponga una barrera de dificultad tan rápida, ¿no? O sea, eso es también... Es que es algo que M2... Perdón que te interrumpiera, Tierra. Algo que M2 ha estado persiguiendo de su director y de Hori, del presidente, ¿no? Han tratado de... O sea, ellos se aman los Shutter Mobs, las personas que están ahorita en M2, los developers. No es que sea el único género que trabajan, pero lo trabajan por... Pero sí. No, no, hacen otras cosas, ¿no? Hacen Castlevania, ¿no? Y un montón de colecciones, obviamente a destajo, ¿no? No por amor, sino por chamba. Pero estas lo hacen por amor, no necesariamente por chamba, ¿no? O sea, pueden estarse muriendo de hambre haciendo esto y pagarlo con lo otro, ¿no? Y una de sus decisiones cuando se hizo la entrevista con estas personas era querer compartir el género con generaciones nuevas y la manera que ellos ven de hacer eso es hacer accesibles los juegos con opciones. Correcto. Entonces, dar opciones para que el jugador neófito pueda llegar y no sentirse agredido por un género que ya tenía 20 años en la farmacia japonesa, ¿no? Claro. Y encima, tampoco es que se lo estén inventando este asunto de las flechas que mencionan. Es algo que ya está en Darius Burst oficialmente. No, y también, o sea, si somos sinceros, muchos de los que consumimos este tipo de juegos, la gran mayoría también quieren vivir justo eso que recuerdan como fue, ¿no? Y en muchas ocasiones no necesariamente tiene como la dificultad que uno recordaba, ¿no? O sea, siento que inclusive para nosotros lo hayamos jugado o no, como que nos quieren hacer también la vida un poquito más accesible porque obviamente por la naturaleza del arcade, pues era otro tipo de feeling, ¿no? Era otro tipo inclusive de... Hasta de control a veces, ¿no? O sea, si ahorita, o sea, yo sé, le puedes conectar a un arcade stick a tu Switch o donde vayas a jugar pero no es la misma sensación que con el stick de un control, ¿no? O sea, sí hay este... No se siente igual. Sí hay diferencias. Claro que hay diferencias. Y ahorita que mencionabas la plataforma, ¿cómo pueden jugar esto? Este... Esto lo... En Switch, ¿no? En Switch y en Play 4 también, ¿no? Sí. ¿Solo hay digital? No. A ver, si quieres lo vamos... Por ejemplo, G Darius, el HD, está disponible en una colección de Darius que se llama Cosmic Revelation. Que la pueden conseguir todavía, para cuando estamos grabando esto, en octubre de 2021, está disponible en Amazon Japón, ¿no? A un precio relativamente accesible entre 800 o 1000 pesos, más o menos, es como te lo vas a encontrar. Esta que está jugando en específico Asher, que trae G Darius y G Darius HD, está en digital... Es el suelto. Está suelto, podríamos decir. Aunque, pues, hay una versión ahí física, la que está diciendo justo Tierra, que también viene, pues, con otro juego. Viene con Darius Worst, con Darius Worst X Plus. Y luego están las otras colecciones que hay... No tienen G Darius, o sea, están... No, ya se maman, güey. Tienen otros títulos de G Darius, y ya hay como seis versiones diferentes, internacional, japonesa, japonesa especial, americana, de tal publisher. O sea, hay varias formas de entrarle a Darius. Algunas ya son medio caras, pero en digital creo que pueden adquirir o rentar todo, ¿no? Lo que yo he visto es que Inin va a publicar esta edición que trae los dos, suelta para Play 4 y Switch. Lo anunciaron apenas. ¿Es como las sueltos? Sueltos, o sea, ellos dos, nada más G Darius HD. Sí, literalmente este paquete va a estar disponible en Norteamérica y en Europa. Para Switch y Play 4. Sí, sí, Strictly Limited Games también publicó Revelation en físico. En físico. Oye, ¿en qué momento me pasé de México a Nevado ya? Cuidado, fuiste. Me fui a Chihuahua, me fui a Chihuahua. Miren, me voy a pasar justo a... Pásate a la HD. Claro que sí. Me voy a pasar a la HD, que es muy, muy similar, güey. Solo que tiene otro tipo de filtros. Por ejemplo, no tiene el tema este del buffering del Play 1, que las texturas bailoteaban, pues, ¿no? Sí, no, no brinca y la otra es lo que... Y lo renderé en alta, ¿no? Ajá. Está como... Todo lo renderé en alta, sí, sí, sí. Y lo puedes modificar a hacer fullscreen o cosas por el estilo. Eso es como lo que te deja esta versión. Aquí nos vamos a las opciones. Ay, güey. Acá nos vamos a las opciones. Y en la pantalla... Creo que aquí ya no te deja... Ah, sí, ya. Si quitas la teatro... Sí, ya te deja como... Ya puedes tener mal gusto y pues ya ponerla... Este, así. Que, de hecho, yo lo que estaba viendo era que... El Pixel Perfect es la única que sí te está escalando como bien el juego, obviamente. Porque esta tiene como unos... Unos de más. Entonces, pues, es... Oiga, oiga, ponle fullscreen. Ponle fullscreen para que se vea muy raro. ¿Sabes qué? Sí se me hace algo de muy mal gusto que tanto Nintendo... Y generalmente hacen en estas compilaciones que ahorita, precisamente, que ya existe un Switch OLED... Pues tendría todo el sentido de que el fondo en off fuera negro-negro. Y tanto Switch Online como esta... Su off es este... Este gradient gris. Claro. Es así como de no mames, cabrón. O sea, justo el off sería que estuviera negro-negro, ¿no? O sea, eso sería como lo... Lo que... Es... Muy buen punto el que mencionas porque habría que ver si en realidad está en negro en el juego original, ¿no? Ya poniéndolo en un PlayStation... Bueno, pero se alcanza a ver un mordecito aquí, ¿no? O sea, hay un mordecito negro alrededor del juego. De hecho, creo que hasta se lo puedes quitar, creo. Ah, no, bueno, muy bien. Boundary effects. Ahí está. Era el drop shadow, ¿no? Sí. Era lo que decías. Sí. A ver si no está. Exacto. Sí, era efecto, entonces. Ok. Sí, habría que validar eso. Era como para separar, ¿no? Como para darle volumen a la pantalla. Sí. Voy a pasar, me voy a ir justo para abajo. Ahora en esta... Para que le cambies poquito. En este run. Sí. Pero dentro de las diferencias que tiene con esta versión HD, pues es como si estuvieras emulando un Play 1 en 1080 con, sin hacer filtros a las texturas, ¿no? Así como dejarlas, pues ahora sí que en nearly neighbor. Sí, como en RAW, ¿no? Como el... Sí, porque también podrías meterle como un smoothing ahí, bilinear o cosas así. Sí, nada más creo que la navecita del Silverhawk sí tiene ahí como si es un modelito nuevo, ¿no? Ese sí le metieron, sí lo actualizaron. Y pues a mucha gente también, pues yo entiendo que este tipo de aplicaciones les gusten. A mí también me gusta, más bien es que en el tema del Play 1 siento que la misma Scanline le da muchísima como profundidad y volumen. ¿A poco no te dan ganas de meterte ese marco? Claro que sí. No, y también pues es... Más con la pandemia. Sí, cumple con la necesidad de que mientras más nítido la gente, el truco mental es ese, ¿no? O sea, mientras más nítido es mejor, ¿no? Para mucha gente como que se acomoda así. Entonces, pues cumple, ¿no? Con ese como requisito que los más jóvenes piden. Eso es como lo que le hacen con esta versión. Ahorita que estaban hablando del gacha, me acuerdo que, o sea, ya también hay gacha de navecitas actualmente, así como, bueno, desde siempre. De que lanzan las navecitas en gachas de Japón y salen las figuras y salen los... Y traen un... O sea, y es un mame ya muy, este... Trollman pide todo eso, así ya completo el set, güey, y lo paga en Amazon, ya pagan, así ya caro, güey. O sea, el gacha en Japón era como para entretener al niño, ¿no? Incluso en México, ¿no? Cuando ibas al super y había estas maquinitas de dulces o de... Pero el niño ya tiene 45. Pero ahorita ya el niño tiene... O sea, ya es un gacha para el niño de 45, güey. O sea, ya... Exacto. Y de una colección perrísima que hay de varias naves, de varios shoot'em ups, que ya ahorita, si no los conseguiste cuando salieron, ya son muy caros, ¿no? Ya los, este... Es que se producen tan pocos y son... O sea, parece que es algo muy popular, pero la realidad es que es algo de super nicho. Sí, pero también lo explotan y lo ordeñan lo más que pueden. Ahorita que mencionabas lo de los Silverhawks, por ejemplo, ya lo veremos. Ya saben que Rrollman lo paga. Ya sé. Sí, justo. Pero no son Rrollman de 5.000, 3.000, ¿no? Dicen, ¿cuántos Rrollmans hay? Exactamente. Y vamos a exprimirlos lo más que puedan. ¿De cuántos hits hubo en la página que sacamos? Vienen solo de una dirección IP aquí en la Ciudad de México. Así es. La edición especial, por ejemplo, la que mencionaste a todos los Silverhawks, la edición especial de Darius Burst o Darius Burst. Así es. Te traía tu Hot Wheels, ¿no? Trae tres de los cuatro Silverhawks. O sea, trae todos menos el rojo. Y luego el rojo. El rojo. Lo tienes que comprar aparte. Japón. Ese es Japón. Japón. Mira, el Stage 1 y 2 son bien sabrosos porque te crees bien verga, güey. O sea, si crees que... No mames, soy bien bueno, pero ya después del tercero o cuarto... Ahí también, si llegas con full power up, pues te vea mucho más rápido. Esa es la receta de un Mushroom Up. Te tiene que hacer sentir bien los tres primeros niveles. Dijimos pa' abajo, ¿ah? Sí, ve. Vámonos pa' abajo. No, y también aquí, o sea, la mecánica, como pueden ver, o sea, en la pantalla, pues va subgradeando misiles, va subgradeando bomba, que es el disparo como hacia abajo, con el que limpias hacia abajo. El arm, y dependiendo también cómo usas la Capture Ball, esos son los puntos que te van dando, ¿no? Sí, el BIMPO, por ejemplo, ahorita que tenía... Miren, se los voy a enseñar. Ahorita en la Capture Gallery, yo agarré a este cabrón, ¿verdad? Sí. Y este cabrón lo que hace es que tiene un BIM que de repente con el jefe final puedes agarrarte a putazos tipo Goku, güey. O sea, con la pinche. Sí, hace, de hecho te pone ahí los... El Alpha BIM y el Beta BIM, ¿no? Si te metes otra vez a los... El Kameha ahí. Ajá, tiene los comandos de cómo hacer los poderes, ¿no? Y luego también, si tú, por ejemplo, estás con el que estaba ahorita, si tú haces un movimiento circular con tu navecita, con tu Hawk, puedes activar como un poder especial, aunque realmente no te beneficia tanto, porque en lo que estás haciendo el circulito, así como lo estoy haciendo ahorita, te tardas tanto que deja de disparar tu option. Entonces, te puede beneficiar en ciertos puntos, pero en su mayoría es contraproducente usarlo, güey. O sea, es mejor tenerlo como disparando normal que... Mira, voy a tratar de agarrar a este cabrón. Lo primero que tienen que hacer es tumbarle... Y agarro al otro. Pero lo puedes tumbar. Mira, creo que sí, ya lo agarré. ¿Sí? Así está. Ahí está. Y hay unos tan mamados que, repito, como que sí hacen que áreas sean completamente diferentes en temas de gameplay, de tan mamado que estás, ¿no? O te defienden tanto. Ahí está el nivel este, el que vas en diagonal está perrísimo. Está muy perro. Mira, a ver si agarra ahorita aquí a tu tío. Ah, no, ya no tengo pokebolas para agarrarme. Ya me la peleé. Master. Ahí está, ahí hay una, ahí te soltaron una. Ah, espera, pero es que está de cabrón ahí. Ahora también mucha gente diría, ay, me gustaría que hubiera una versión como la de Play 2, de Title Legends 2, que traía este... Creo que es este mismo juego, sin el slowdown, güey. Y la neta es que es injugable sin slowdown, güey. O sea, el tema del slowdown te beneficia a ti como jugador porque te da chance... De limpiar. O sea, estaba, estaba contemplado para, para que te diera como esa cierta, pues, ventaja, ¿no? Para reaccionar, cabrón. No, pues, básicamente fue una decisión, este, no solo estética, sino funcional en todos estos juegos. No es como que no lo probaran, ¿no? Exacto. No es, y mucha gente piensa que eso se hace desde el principio en el diseño de un nivel, y esa realmente es la forma incorrecta de verlo. Es más, el asunto es que primero tienen el engine, primero tienen el diseño de niveles, primero tienen todo, y en las pruebas, menciona Artemio, y en las pruebas es donde ven si le tienen que subir o le tienen que bajar o le tienen que mover a la dificultad, y ahí es donde termina siendo el producto final donde están aprovechando el slowdown o no. Ahorita me confié bien cabrón de que, pues, ya después de jugar tanto pinche Danmaku, o sea, del tema de, de, de que tengas como todo este pedo de que solo un punto en el centro de tu nave es la única que, que es el hitbox, y en Darius pura verga, güey, en Darius con que te peine la bala ya chingaste a tu madre. Sí, vieja escuela. Sí, vieja escuela, lo mismo pasa con Gradius, es una navesota. Sí, mon. Y nos puedes platicar de esa, ¿por qué se parecen tanto los nombres? ¿Por qué? ¿Por qué en Darius y Gradius? Es chistoso porque en realidad no se deberían parecer, porque se supone que esto más bien no se debería pronunciar Darius, se debería pronunciar Darius. Darius. Pero bueno, a nosotros nos importa un rábano, le decimos Darius. Y en realidad pues vienen de, sí, vienen de escuelas similares, o sea, hubo competencia ahí, tal vez en su momento, ¿no? Este, por lo que recuerdo... Pero Taito es el papá, güey. Ajá, exactamente, Taito es el papá. Por mucho que ame yo a Gradius, pues la verdad es que Darius fue primero. También pocos ejemplos, pocos ejemplos tan fructíferos en el tema de combinar una presentación creativa, como puede ser el uso de tres pantallas para Darius. Claro. Con la tecnología que había en el momento, ¿no? O sea, podríamos decir que Darius era un exceso, güey. Lo era totalmente, o sea, el arcade hoy día es caricisísimo, prohibitivo por completo, pero en su momento también lo fue, si consideras, lo que costó desarrollar ese hardware tremendo de tres pantallas. ¿Qué vergués, güey, esta chingadera? ¿Cómo está presentado? Está mamonísimo, güey. No, pues le atraes un option más grande que nada y aparte, o sea, ves esas balas del pescado, son unas balotas y... ¡No, no mamen! Y aparte traía mi option chingón, güey. Sí, te frenó todo. Sí pasa en el juego que de repente te sientes muy mamado y por un error, este, pierdes todo, ¿no? O sea, solamente cuando vuelves a echar ficha... Un buen shooter, güey. Cuando echas ficha es cuando te dan un chance, ahí te avientan una tricolor, ahí está justo la tricolor, para que no te sientas tan, este... No te sientas tan encueradito. Tan encuerado, pero sí, un error te cuesta bastante la... Mira, ese es con el que, la Genki Dama con la que puedes, este... El Kameha, ¿no? Competir, si es que sacrificas a un option mamón. Pero sí lo tienes que sacrificar, ¿no? Sí, y en Darius Burst, eso ya es parte completamente del gameplay por nave. Incluso, bueno, en Darius Burst, como ya es un... Pues es una toma más moderna de la franquicia, pues te dejan hasta escoger naves de diferentes generaciones, de diferentes versiones de Darius, y en efecto tienes esa posibilidad de competir con el jefe a Kamehameha. No mames, se mamó aquí tu tío. Te puse ahí la... Es que también tienes que tomar en cuenta que esto sale el mismo año que de Don Pachi, ¿no? Y Don Pachi y Don Pachi ya tenían un poquito este... Es verdad, cabrón. Esta mecánica también, o sea, era algo que estaba en el... Es cierto. En la cultura popular, ¿no? O sea... Pues sí, no podríamos decir que Dragon Ball no tuvo una influencia directa sobre eso. No, por supuesto que no, estoy diciendo que todo eso es parte del imaginario popular. Correcto. No, pero pues todas estas cosas son más viejas que Pokémon. Sí. Todas estas otras influencias, pues. Dragon Ball, sin duda, sería la referencia. Y Don Pachi también. O sea, haciendo como el rápido, acuérdate que en estos juegos de Dragon Ball de peleas, al morro le fascinaba ver chocar estos rayotes de poder, y era lo único por lo que querías jugar eso, ¿no? No importaba si... Es que los juegos no son muy buenos, pero eso es divertido. Eso era lo divertido. Ahí de... Te la aplicó durísimo. Me gusta muchísimo decir imaginario, porque realmente la palabra se llama zeitgeist, ¿no? Puede ser, sí. Sí, 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 totalmente. O sea, pero el imaginario pues habla de lo que estaba allá afuera, güey, para que la gente inventara mamadas, ¿no? O para que la gente creara cosas, o considerara algo normal, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hoy en día consideramos como algo que damos por hecho? Que han sido como avances que fueron poco a poco, ¿no? Que fueron como... Graduales. Tropes, como decírtelo. Y fíjense que yo, en el tema del precio de este juego, yo me pude hacer de él no tan caro. Creo que pagué como 3 mil yenes por él en... El de Play 1, dices, ¿no? El de Play 1, sí. El de Play 1. Y es uno de los pocos Darius que tengo, porque pues la mayoría de Darius que tengo son parte de estas colecciones como la que estamos jugando ahorita, ¿no? Pero ahí en el tema de todo lo que tiene que ver con diferentes juegos de las series, pues ha habido muchos ports que vamos a ver en la Cosmic Collection de console. Y posteriormente vamos a ver que tal vez para cuando estén viendo esto ya está publicado. También las versiones de arcade que pues hay muchísimas cosas muy interesantes por ahí. Me encantaría que Artemio viera la Cosmic Collection de Switch en modo portátil, porque la cabrona se pone pixel perfect con la pantalla del Switch. Entonces es una pantallitita, güey. Ese tengo que darle y dedicarme su tiempo. Mábrelo. Sí, ¿tienes la que trae la versión de Game Boy? No, tengo la súper genérica, la de jardín. La normal. Sí, es lo que tengo que... Hay como mil versiones. Hay unas que updatearon mediante un parche. Eso sí, este... Porque sí hubo, no queja, pero sí hubo como cierta cosa de, oye, compré esto y luego me anuncias otra que trae más cosas. Y dijeron, bueno, pues ahí hay un parche para que no se enojen tanto. Pero sí hay como... Nada más tengo la Cosmic Collection de jardín, es la que tengo. La sencilla. Sí, hubo una versión, que es la que yo tengo, que trae adicional la versión de Game Boy. Sí, 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 vi. Y pues esa versión que trae de Game Boy, pues está bonita. Igual, también hace lo mismo Pixel Perfect. Nada más que, bueno, sí lo revienta una pantalla total. ¿Y qué paleta trae para el Game Boy? No trae paletas, está completamente en Black Queen Air. No, bueno, pero debería de tener la original, es la verde, ¿no? O bien en alto contraste. Es un tema de... Ok, o sea, viene incorrecto. Es un tema de gusto, ¿no? Sí, es una cuestión de gusto, como dice. Pero también de fidelidad, ¿no? Sí, sí tienes razón. Digo, no estoy seguro, no recuerdo si le puedes poner en verde. Eso tendría que... Hay una situación que pasa con el Game Boy y sobre todo con su presentación en otro tipo de displays que no necesariamente sean el Dot Matrix, que tiene que ver con cómo la gente recuerda al Game Boy, ¿no? Y nosotros... Este nivel me fascina, perdón. En el tema... A mí también se me hace muy chingón, pero en el tema de ese tipo de cosas, pues tienes a la sombra, tienes el medio tono y tienes el highlight, ¿no? Y de repente el highlight lo empiezan a dibujar o lo empiezan a representar como en un amarillo muy blanco cuando realmente el Game Boy tiene otras tonalidades, ¿no? Inclusive el Game Boy Pocket tiene como una tonalidad amarillesca dentro de su casi blanco y negro, ¿no? Se acerca mucho a blanco y negro, pero es... Pero son grises intermedios, ¿no? O sea, no llega el negro, negro, ni el blanco, blanco. Así es. Y Nintendo la primera vez que reconoce este tipo de colores es de hecho en el 3DS cuando te permitía cambiar como en una paleta. Ajá. Y en el Super Game Boy, ¿no? También. Bueno, en el Super Game Boy porque tú las puedes hacer, pero no necesariamente Nintendo en las opciones de Dick Boy. No, bueno, pero las oficiales que trae, ¿no? Pues es que a eso me refiero. Yo creo que mucha gente cuando retrata el Game Boy erróneamente lo compara con las paletas del Super Game Boy. Del Super Game Boy, ajá. Y como que eso recuerdan como Game Boy. No es real, no, no, como que no recuerdan. La emulación, ¿no? Porque también la emulación de... Me acuerdo muchísimo de la emulación en los noventas. Era súper de alto contraste. Simón. Y de hecho la emulación ha tenido consecuencias... Hasta este nivel, ¿no? En el imaginario muy cabronas, güey. Porque, por ejemplo, todavía seguimos hablando en el tema de la representación de... Deja tú ya de las scanlines. Realmente cómo se ven representados 240p en un CRT real, ¿no? O sea, y hay un chingo de... Inclusive ya hay como distinciones tan cabronas que no solo se limitan Al Aperture Grill, sino que también te permiten también como decidir entre que si es un PBM O entre que si es el look que tendría si estuviera conectado por compuestos. O sea, hay un montón de... De ya de preferencias, ¿no? Depende de cada quien. Sí, que han nacido en estos 10 años, en este renacimiento de la tecnología antigua. Porque todos se deshicieron de sus CRTs en los 2000s. Y todos volvieron a comprar CRTs en los 2010s, ¿no? Simón. Todos ahí andan, este... Pero, pues, afortunadamente todavía hay por ahora. Unos que otros. Ya es muy difícil. Todavía medio se puede. De hecho, este... Yo me puse a jugar este tantito en el Play 1 en un CRT. Fue muy lindo. Nosotros hace poco tuvimos una producción donde teníamos que representar Metroid. Y la verdad es que, pues, también uno tiene que tomar una decisión en cómo representas al juego, ¿no? Generalmente antes lo que hacíamos era que decíamos, está modificado mi consola para sacar RGB. O quiero esta señal perfecta que se vea totalmente limpio. Pero, pues, ahora... O sea, actualmente prefiero mucho más el look de compuesto, por ejemplo, güey. Porque me parece como una representación más real de los juegos. Como los jugaba la gente. Que obviamente calientear un poquito. Pero realmente siento que todo este artefacteo arco iricioso como que es parte esencial de cómo estaba tal vez el juego desarrollado, ¿no? Depende. También se desarrolló mucho en RGB y hay mucha evidencia de ello. De las dos cosas. De que se empezó en RGB y luego se movió compuesto y luego regresó a RGB y estuvo brincando. Pero ahorita que mencionabas eso, también tienes un sesgo muy fuerte. Porque estás viendo compuesto de la más alta calidad. En un PBM-1944 y en un Retro-Tink, ¿no? Claro. Que difícilmente tenías ese nivel de compuesto en los noventas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, realmente... Pero también lo podrías ver en una, por ejemplo, en una Trinitron conectada por compuesto que también tiene como un look muy particular. Sí, es muy distinto. Es muy distinto. O sea, creo que Sony tenía como también como muy buena calidad en todos sus monitores. Bueno, no en todos, obviamente, pero en algunos de sus monitores para público, ¿no? Sí, pero el look es muy distinto. O sea, no estoy diciendo uno es mejor que el otro. Uno es muy clínico y el otro es, pues, cochinón, ¿no? Y el cochinón no lo digo con un término despectivo, lo digo como echarte tus tacos de cochinada, ¿no? Así es. Tiene su carácter, pues. Su personalidad, claro. Como muy distintiva, ¿no? Y regresando a Darius, que nos fuimos hoy por la tangente. Dicen que van a sacar como DLC la versión exclusiva de Japón, el G-Darius Versión 2. Órale, porque sí fue una actualización que pasó unos meses después esa, ¿no? Sí, que salió en arcade en Japón y que lo quieren sacar como DLC aquí. Eso no me gustó tanto, pero pues bueno, lo van a ofrecer como sea, ¿no? Así es, esa versión, G-Darius Versión 2, no recuerdo si salió en Play 1, me parece que no. No, solo es arcade. Solamente salió en arcade. Creo que en la Taito Legends 2 sí la trae. También creo eso, no estoy completamente seguro. Pero las diferencias también son pocas. O sea, cambia el modo de presentación y de attract. Tiene también estos trucos de arcade que no sé si se los hayan dejado. Porque en el arcade si booteabas con el botón de servicio apretado con una moneda metida y te salía el error de que estaba apretado el botón de service, podías apretar start tres veces, volver otra vez service y una vez start. Y este es un truco que tiene muchas placas de Taito, que te permite escoger niveles, ¿no? Y a veces algunas cosas más. Un modo como de debug, ¿no? Exactamente, y lo tiene en muchos juegos de Taito Arcade. Y la versión esta, que es la versión 2, tiene un modo beginner de solo tres niveles. Tiene auto-fire, que es algo que es muy agradecido. No sé si se lo hayan dejado estas versiones, yo creo que no. Que tengas un botón que sea el auto-fire automático. Sí, sí, sí. No, pero lo tienes que presionar, ¿no? Depende del juego también, porque hay versiones de Darius que ya traen eso. Claro, a lo que me refiero es que el Darius versión, G-Darius versión 2 ya tiene eso en arcade. Tiene tres botones. Tienes tres botones, pues. Que es calidad de vida. Sí, hay uno que tira una ráfaga, que se detiene. Tienes el auto-fire común y también tienes el single shot, ¿no? O sea, en las opciones que tienes para disparar. A mí me gusta siempre jugar como con el auto-fire, pero no con el auto-fire siempre puesto, más bien con el botón. Hasta que lo aprietas. Para tomar la decisión, ¿no? Exacto, como Artime, ¿no? Como Cave, ¿no? Estilo Cave. Artime también como estilo Cave, digo, tampoco tan avanzado, ¿no? Sí, porque es hacer el juego con los dos dedos, ¿no? En el estilo Cave. Exacto. Aquí ya se puso imposible esta madre, ya está en un... O sea, tienes que quedar ahí en la barbilla, pero se pone muy perro. Aquí está. Está más difícil. Sí, rápido hace un par de minutos fui por mi Switch. Nada más para confirmar que en efecto... ¡Ay, cabrón! No trae paletas. Gracias. Es blanco y negro. Es blanco de la chingada. Es alto contraste. Pero qué bueno que trae todas, ¿no? O sea, mucha gente diría que inclusive es innecesario que traiga, por ejemplo, versiones de PC Engine, con las de Genesis, con otras. Pero pues yo considero que una colección que tenga como todas estas versiones también se siente como algo muy completo, ¿no? Sí. Y sabes, da gusto que una de estas series tenga tanta atención. O sea, nos encantaría que Don Pachi tuviera esta atención, o que Gradius tuviera esta atención en... O sea, le llevan poco a poco con... ahorita sacaron esto, Garuda 2, ¿no? Sí, sí, pero... Pues va más... Digo, es un trabajo tal vez más difícil en algunos sentidos, porque el público es más exquisito, ¿no? Y además le agregan más cosas, ¿no? No estoy diciendo que esto no tenga que valor, pero le están metiendo más mano al fondo del juego. Están sacando modos arreglados y arreglos de música y un montón de extras más, ¿no? Un montón de extras bonitos. Se tardan de uno o dos años por juego. Lo de los gadgets está chido, pero también hubiera estado bien como una... O sea, tiene como cierta galería de lo que atrapas, pero hasta ahí, ¿no? No tiene como una galería con arte del juego o todo. Bueno, pero también vale la mitad. Este vale 30 dólares y el otro vale 60. Simón. O sea, sí, la verdad, por el valor, o sea, el costo-beneficio es muy alto. Digo, si te interesan estos juegos, ¿no? Si te interesa otro tipo de experiencia, pues seguramente lo ves bajo. Pero... Claro. No, aquí como pueden ver, ya está en imposible el juego. Ya ahorita nomás porque estoy en free play, si no... Pero esas plataformas volando son hermosas. O sea, bien perras. Sí, ya te dieron tu sentada, ¿no? Ya el juego te dijo... Sí, ya aquí ya estamos en un punto donde, pues ya este... Te dijeron, no traes banda. Exacto. Ya es puro experimentar, ¿no? Mira, ahí les va, culeros. Ahí les va a aventar la estrellita. Lo chido de estas options es que, pues como decíamos, algunas son muy ofensivas y otras hasta defensivas son, ¿no? O sea, ahora sí que puedes cambiarla por lo que mejor te acomode o tal vez por lo que te halles, ¿no? Me voy a ir para abajo. Me encanta ese tipo de ramificaciones que no solo están al final del nivel, sino que a medio nivel te digan por dónde chingados quieres irte, ¿no? También ese tipo de cosas son los que distinguen mucho, para mí, a Darius, el tema de que sientas que tienes un putero de juego, ¿no? Sobre todo en Gaiden. Y en este... Sí, estos dos son los más avanzados, yo creo, en su ramo. Así es, sí. Hay otros juegos que también lo hicieron como parte de la franquicia, pero, pues, por ejemplo, Cybarrier. Pero nada como Darius en el sentido. ¿Ese es el de Sikyo? El de la Sikyo. Ah, ya. Sí, ese también está chido. O Sikyo es una escuela completamente distinta, con unos valores distintos. Ustedes ya viéndolo, digo, yo sé que no lo están viendo en toda su calidad, pero ya viéndolo en... ¿Qué prefieren? ¿Esta versión HD o la otra? Pues mira, si voy a jugar una versión remasterizada, pues la HD, si no para eso fue la de Play 1. Luego tienes el loading, y es la lata de conectar un Play 1, etcétera. Pero, pues, creo que el valor, si te vas por esto... O sea, si no tienes la otra versión, pues lo estás comprando por la HD o por la practicidad de jugar en la consola nueva, ¿no? Claro. Y si no tienes ninguna de las dos, pues yo creo que le muevan, ¿no? Sí, pues ahora sí que al que te guste, al gusto personal. Sí. Tampoco es tan grave el loading de PlayStation 1, o sea, no es molesto en este sentido. ¿A poco no tienes conectado tu Play 1 todo el tiempo, güey? Claro que sí, pero desgraciadamente fíjate que lo tengo aquí, lo tengo aquí en mi oficina ahora, en lugar de que esté allá. Mi espacio de juegos está rapiñado, güey. Se está mudando hacia arriba. Pues, por pruebas. Ahorita tengo, me compré otro carrito para tener aquí arriba, pero uno baratito, uno de plástico. Para tener, este, un piso de Super Nintendo, un piso de PC Engine, un piso de Dreamcast, de Genesis 1 de Dreamcast. Como debe ser, Artemio. Y el super hasta arriba, ¿no? El super está hasta arriba, sí. Un piso, pero de tu casa. No, pero ¿sabes por qué el super está hasta arriba? Porque es en donde pongo las bebidas. El 64 es el que sí harías eso. No, el 64 está en un tupper, perdón. ¿Quién lo viera ahorita el 64, no, güey? O sea, obviamente, pues nosotros que ya tenemos también tantos años hablando de videojuegos, finalmente estamos en un periodo en el cual... Eso, qué bonito el jefe. Pues sí, el 64 está tomando mucha relevancia, ¿no? Actualmente. Lograron que no se viera tan culero, eso es lo que pasó. Pues las generaciones ya lo están buscando, ¿no? Ya tienen lana los que lo jugaron. Pero pues digo, son 10 juegos, está bien, hay que preservar esos 10 juegos. Si lo hacemos por el PCFX y por el 3DO, que no sé. Como Artemio, me estás diciendo que no disfrutaste Jet Force Gemini. O el primer Xbox, también. También. El Dreamcast 2. No, pero obviamente, pues todos sabemos que... Es pura guasa, sí. El Play 1, pues sí le pone su putiza en todos los sentidos. Bueno, sí. Incluso el Saturno, ¿no? Si te vas a cantidad. Pues sí. Sí, sí tuvo un chingo de juegos. Ya casi estoy llegando aquí al final. Pero se ve que ya está en un punto donde quien estaba jugando, por ejemplo, me imagino que quien le estaba echando fichas... No, ya sé. Pues imagínense, ¿no? Lleva ya como unos 60 pesos, yo creo. Ya llenas por ficha, no mames. Pero recuerden que si su inversión fuera así, no lo gastarían de esta manera. Exacto. Lo estarían gastando, volviendo a empezar y mejorando desde el principio para durar más. En sus idas escapadas al arcade, ¿no? Claro. Ah, sí, mero. Sí, claro. O sea, que poco ricachón el que se iba a aventar 5.000 yenes en una cosa de estas. Ahora, una cosa que está bien chingona es el diseño de todos los fósiles, ¿no? O sea, de todos los jefes. Inclusive, ¿cómo juegan con ellos con los no hombres y la chingada? Pues, o sea, dentro de los Rollmans, o sea, cada uno de estos fósiles tiene su valor y su lugar, ¿no? Los Rollmans del mundo los tienen en sus baños, los tienen en sus vitrinas. No, pues este se me hace bien chido porque se cambia, ¿no? Y se transforma y te ataca con cierta parte del cuerpo. Y fíjate, me gusta mucho la forma en la que están presentados y la manera en la que interactúan. Pero sigo con este conflicto interno de que me gustan más los diseños de Gaiden. Sí, pues que Gaiden también es su majestad, Gaiden, cabrón. Pues es que también es tu generación, ¿no? Que ya estás viejo, ya dímelo, Sac. No estamos, dijo el otro. Ustedes no le tienen tal vez ese cariño entonces a las gráficas del Play 1, ¿no? No, tiene un encanto, sí. Tiene un encanto particular. Porque te evoca cuando eras joven, al final de cuentas. Ajá, o sea, es como comparar un Ritz Racer, por ejemplo, Ritz Racer 4 contra otros Ritz Racer 4. Pero hay una cosa que es bien particular y que tal vez no lo expresé correctamente al principio. Esto me evoca ternura. Ok. O sea, se me hace cute. Está muy tierno. Se me hace muy cute. Y se me hace muy imaginativo. ¿Ingenuo, tú dirías? Sí, ingenuo, fue como lo describí al principio. Este, pero se me hace también muy ambicioso a la vez, ¿no? Y en cambio el otro ya lo veo como tecnología madura, gritty, de veterano, ¿no? Entonces los sentimientos son distintos. Claro, y para el año que salió este juego, para la producción que tiene, no creo que haya sido más barato este juego desarrollarlo que Darius Gaiden. No, y sincronizar esos polígonos con esas, como decía Asher, con esas gráficas 2D, ¿no? Los efectos. Sí, se ha cambiado el plano, güey. Es muchísimo trabajo. O sea, realmente se estaban luciendo y se nota, ¿no? O sea, se nota al grado de que todavía, todavía sea, se nota el trabajo. Yo me pregunto, y sobre todo porque no estaba al pendiente durante esa época, y aparte no hay ninguna como oral history para poder recurrir, para entender cómo pasó este pedo. De hecho, si ustedes buscan Darius en, inclusive en YouTube, que es una plataforma mega popular, no hay mucha información, güey. No. Y a mí me gustaría como entender un poco más el contexto de lo que es Taito, ¿no? Porque en el mismo, o sea, hablar de Taito es hablar de Space Invaders, güey. Y hablar de Space Invaders es hablar de un fenómeno que tomó, tal vez no a todo el mundo, pero sí a países, güey. Y me gustaría ver cómo es que sucedió todo este desmadre, y cómo se comparaban con otros publishers, por ejemplo, con Ami, cabrón, en el tema de entre Darius y Darius, y entre Gradius y Gradius. Lo poquito que hay, hay unas traducciones en Shuroma Plations, con los desarrolladores de Darius Gaiden, una entrevista del 94 de la revista Games. Esa daría una checada, te va a interesar. Órale, sí, ¿no? Shmopulations han hecho, yo creo que la labor de traducir entrevistas que nadie había hecho, ¿no? Hasta que llegaron ellos a... Y son bien poquitas, ¿no? O son chiquitas, pero son una mina de oro. Pues lo suficiente para que quienes estamos interesados en los temas, no necesariamente solo de Darius, sino como de la época, o sea, pues no ubico otro lugar donde se esté haciendo ese tipo de esfuerzo, ¿sabes? Es que como en Shmopulations. Porque inclusive ellos no distinguen, ellos dicen, güey, es de Nintendo este pedo, es de Nintendo, es de arcade, es de... O sea, como que ellos... No es como que se pongan puristas con las cosas que persiguen, ¿no? Es que, ¿sabes cómo funcionaba? Yo ahorita ya no soy Patreon, por la crisis que hubo, pero desde muy... desde 2002 era Patreon y como funcionaba es que de los poquitos que cooperábamos, porque ahorita, ahorita, pues por fortuna ya no son tan poquitos, tampoco es demasiado, la verdad es que merece mucho más el sitio, pero tú votabas, o sea, literalmente si... si tú eras Patreon cinco meses, tú decidías que se traducía, o sea, tú le mandabas lo que tú querías que tradujera. O sea, no era una lista curada, sino era... Empezar, tenía las dos cosas, tenía una lista de sus pendientes, pero si llegabas a un tier de que le habías pagado cinco meses en el tier... Se saltaba todo. Se saltaba todo y agarraba el trabajo que tú haces, y le escaneabas algo y se lo mandabas. ¡Ah, huevo! ¡Wow! Y digo, obviamente eso no fue sustentable conforme creció, un poquito, porque no te digo, insisto, no es gigantesco, pero hoy en día es votación, o sea, los Patreons que están, este, mes con mes les manda la lista de... Tengo estas 40 traducciones, o tengo estas 500 revistas, escojan uno de ahí. No, y es por eso también que es importante que haya contenido de Darius, y que hablemos de... Yo sé que en Score muchas veces lo hemos puesto, y yo sé que tenemos... Esos hangares, qué bonitos. Rollman, este, ha dado hasta misas ahí con el nombre de Darius. Levanta un pescado y lo parte. Exacto, este, enséñale a un hombre a pescar, y le quitarás el hambre, y todo eso. Pero sí, yo creo que es una serie que probablemente mucha gente disfrutaría, y que tal vez no la conocen, ¿no? Sí, y tiene mucha historia, y tiene... Digo, como decía Roll, hubo un... O sea, obviamente Space Invaders influenció todo, de ahí sale Scramble, que es este Gradius, y de ahí sale Zebius, y luego sale Gradius 1, y luego sale el mismo Darius, ¿no? Que es una retroalimentación entre ellos. Constante. Y una competencia, ¿no? Y un crecimiento. Y es muy interesante ver toda esa historia y experimentarla. Si... Digo, no necesariamente tienes que ver todos los shoot'emops que hay, pero si brincas entre los shoot'emops característicos de cada época, por año, por década inclusive, puedes encontrar una evolución muy interesante de conceptos, ¿no? Sí, y además que se parte esa historia porque está la escuela, la escuela Darius, la escuela Gradius, que es horizontal. La vertical y horizontal, exacto. Y la versión, digamos, todo lo que fue ya la escuela vertical. También tiene como mucho su encanto el tema de Taito, en el sentido también de Akihabara mismo, ¿no? O sea, siento que... Siento que ahí es donde se respira Taito, güey, tal cual, ¿no? Claro, sí. O sea, siento que ahí sientes que, ah, aquí nació este pedo, güey. Sí. Es algo que es tan ajeno en Occidental, ¿no? A nosotros. Simón, hasta cierto punto... Hasta que vas te hace sentido, ¿no? Hasta cierto punto también porque mencionó hace rato a Sher que esto, o sea, Space Invaders tuvo cierta influencia en países, y lo primero que se me ocurrió cuando dijo eso fue matamarcianos, ¿no? Que básicamente así le llaman a todo el género en España. Al género Simón en España, sí. Por eso, por Space Invaders. No, pues, ¿cómo le dicen a los VTMOB? Los de yo contra el barrio, ¿cómo le dicen? Eso tenemos que confirmar que realmente les digan así. Ok, ok. Hay que preguntarle a algún español, sí. Sí, lo vamos a preguntar ahí. Pregúntale a tu compa Jotego, güey, a ver si sí. O al Cracker. No, digo, Jotego puede ser, pero no, difícilmente tengo una relación tan casual con él. Ah, yo pensé que ya te llevabas de nalgada y todo. No, 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 nada más es transaccional. O sea, literalmente cuando me contacta es, oye, vi que tuiteaste esto, ¿quién lo está haciendo? Y pues ya nada más le mando y listo. O sea, no, yo no, como siempre nada más soy pegamento. Salúdamelo mucho a Jotego cuando lo veas. A la gran, grande Jotego. Grandes, sí, grandes cuanigos. Es un buen trabajo. La neta es que, pues, sí, todo lo que hacen, pues, o sea, me acuerdo cuando nos conocimos a Artemio que de alguna manera podías sentir que en muchos temas te sentías solo, pero me imagino que ahora tienes muchísima más gente con quien compartir todo ese entusiasmo, ¿no? Sí, 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 en cierta forma, en otras menos, ¿no? Porque cada vez uno se clava más en su onda y son menos, pero pues siempre hay eco y eso es lo padre, ¿no? En el audio con la gente hay, pues, una comunidad pequeñita pero muy clavada. En lo de video ahorita hemos estado trabajando en lo del monoscope y portearlo de las demás consolas y, pues, hay gente que está bien clavada y, la verdad, yo no estoy a su nivel y ahí más bien yo los estoy siguiendo, ¿no? Porque sí, de meterse al tema de los Pixel Clocks, este, comparado con el formato NTSC real y tratar de emparejar el NTSC del Super Nintendo con el de el NTSC real, pues... Es complicado todo eso, por supuesto. Es complicado y a pura matemática, ¿no? Y ya nada más confirmamos después con aparatos y mediciones. No, y estás hablando de consolas que, pues, son todavía una generación antes de PlayStation 1. O sea, para que podamos ver esto que estamos viendo ahorita en Mister o una iteración de Mister o Mister 2 o lo que sea, si es que el actual no le alcanza. Mister más mamado. Sí, si no le alcanza el poder y tenemos que cambiar, falta todavía mucho tiempo y mucho trabajo para que... Pues, quién sabe, ahí en temas de Saturno y Play 1 ahí van arrancando, ¿no? Ah, claro, pero, digo, nuevamente, como hablaba con Jotego de eso y yo le comenté... A él se le hace, pues, que hay mucho que hacer en plataformas viejas, ¿no? Como decía Roll y yo creo que tiene toda la razón. Y lo de PlayStation y Saturno, pues, es un interés particular de esa gente que lo está haciendo, pero también son anzuelos para atraer a gente que se meta a la plataforma y que impulse, ¿no? O sea, yo lo veo... Yo es lo que le decía Jotego, lo veo como una manera de jalar gente nueva. Una track mode. Sí, para que le entren a lo demás, ¿no? Y de evolucionar la plataforma también. Sí, sí, pero... No, ahí va a tomar... Si de por sí ya ha tomado años, pues va a tomar todavía más, ¿no? Sí. Pero documentar juegos viejos, hay muchísimo material que hace falta, ¿no? Y que sigue pasando, incluso, pues, lo que pasó con las estrellas de Strider la semana pasada, ¿no? Es la primera vez que se emulan correctamente en la historia, ¿no? Sí. Qué chido, bueno. Fuera de una PCB. Sí. Y que, pues, la gente puede decir, las pinches estrellas, ¿qué? ¿Y eso qué? Ajá. Bueno, pues, aquí justo estamos viendo un cielo estrellado, bueno, un espacio ahí estrellado. Pero con los años, obviamente, vamos a llegar a ese nivel de sofisticación de todo eso que... Ojalá. Depende de qué se haga. Depende de que la gente lo note. Como los veo ahorita, híjole, güey, yo creo que... Me cuesta pensar en algo que no vaya a ser abordado, cabrón. Pero hay muchas cosas no abordadas. Y es que es muy poquita gente. Pero ve lo que están haciendo esos poquitos, cabrón. Claro, es una cuestión de anzuelos, como dice Artemio, ¿no? En algún momento, este, por ejemplo, ¿no? Si llegan al punto de que toquen PlayStation 1, si llega al punto en que haya un interés particular, o alguien tenga un interés particular por la franquicia de Darius, pues eso eventualmente pasa. Siempre le dan prioridad a lo más popular, ¿no? No tanto, ¿eh? A lo que alguien tenga un interés particular. Te voy a ser más honesto, ni siquiera es así. Pero me gustaría pensar en que no estuviera Super Nintendo, ¿no? Por ejemplo, güey. O sea, como que eso son cosas que ya como que casi, casi dicen esto es la prioridad y es de las... Pero no va por ahí. Desgraciadamente no es... O sea, no es como los dos lo han planteado. Tristemente va más por el lado de qué cosas están más al alcance. Es qué piezas tengo y con las piezas que tengo, ¿qué puedo hacer? Y qué piezas me faltan para brincar a lo que sigue. ¿No? O sea, cuántos chips... Y eso es lo que le han dado prioridad, ¿no? Vamos a lo que sea, esa prioridad es de... Ok. ¿Qué tengo? Tengo esta placa de Konami. Ok. Necesito estos 40 chips para hacer Gradius 2. Por decir algo. No tengo ninguno de estos 40. Pero, si agarro el chip K727, lo que sea, voy a poder emular estas 7 placas. Y le voy a liberar 7 cores. Y así se van. Exacto. Entonces, es por el que tenga mayor impacto basado en las piezas que tengo y que sea económicamente viable de capearlo y documentarlo. Ese ha sido literalmente el método de selección. Ni siquiera es elección personal. Ace, que ha estado haciendo la parte de Konami, que puede ser la que eventualmente nos lleve a que a que cosas como estas se puedan llegar a emular porque abres, vas abriendo, ¿no? No lo digo por los customs. Imagínate, estarías Trader 2, ¿no? Sí, pero no lo digo por los customs. Lo digo por los chips genéricos, ¿no? Los Yamaha genéricos, los samples genéricos. Hay muchas piezas que se pueden, que comparten. El MIPS. Exacto. Y se va brincando por esas cosas. ¿Por cuáles son las que tienen mayor impacto? Porque el developer de, un developer de Mister, lo decide por cuántos cores vaya a poder avanzar o cuántos voy a poder liberar, ¿no? Y qué tan preciso voy a poder ser. Pero va a estar chido cuando eventualmente, pues, también, o sea, si de por sí ahorita uno no se da abasto, pues después va a estar todavía más cabrón, ¿no? Y supongo que va a seguir avanzando. Claro, si a alguien de la audiencia le interesa, que ya nos desviamos nuevamente del tema, hay unos, este, Mister Stage Events, de los cuales soy el host, en donde entrevisto a la gente que desarrolla estos cores y les pregunto de estas cosas. Entonces, si les interesa, son podcasts de tres horas que están ahí en YouTube y en Swatiboy en todos lados. ¿Acaso hay podcasts de Artemio que no duren tres horas? Pero bueno, es para el que se quiera clavar en esta parte técnica, que es bien poquita, ¿no? Esos podcasts tienen 200 views, porque es poca gente a la que le interesa. Y están creados para casi, casi handpick. No te creas, ¿eh? Yo, mi trabajo en esos podcasts es hacerlo accesible para el público general. O sea, transformar lo que dicen los developers a algo, al nivel que siempre trato de explicarlo. No, pues, gran labor que haces, Artemio, aquí. No, pues, gracias. Digo, ya nos desviamos hasta eso, perdón. No es ni comercial, porque ni siquiera tienen nada. No, pero yo considero que sí hablamos muy bien de Gidarios, ¿no? Sí. Creo que abordamos muchísimas cosas, y aparte nos faltan otros dos videos. Entonces, ojalá y disfruten. Y nos reservamos a Gidarios, ¿no? No nos gastamos los otros Darios, hubo suficiente plática sobre los Gidarios. Exacto. Así es. Sí. Y, pues, como les digo, tal vez cuando estén viendo esto ya están los otros dos videos. Y si no, pues, de todos modos yo le agradezco muchísimo a mis amigos Rollman y Artemio, que nos acompañaron a Tierra y a mí en este gameplay, y para, pues, ver todo lo que tiene que ver con la, con esta colección en específico. Y esperamos también que, pues, tal vez ustedes, que tal vez tienen la duda o tal vez ni sabían que existía. Y, pues, que le puedan entrar, ¿no? Aunque sea rentando en digital, pero que le entren, ¿no? Sí, que haya tantas opciones es algo muy bueno, ¿no? Que hay para cada quien, lo que le acomode. Para todos hay, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, sí, es un gran trabajo de Taito, rescatando la franquicia del olvido. Aparte, me encanta que es así como de, ah, ¿quieres el original? Aquí está culero, ¿no? Exacto. Así como, atáscate de lo que tú quieras. Pero, pues, un placer haber platicado aquí con mis amigos. Y, pues, esperamos que también se chuten ahí los contenidos que tenemos acerca de Mister. También contenidos que tenemos acerca de otros shooters, de colecciones. Hemos hecho ahí ya varios. Inclusive hicimos unas de Konami. Y de los, exacto, y también de los arcade collections de Capcom, como dijo Tiara. Exacto. Hicimos uno hace unos años también de Street Fighter. Que tenía ahí como una colección que empezamos a casi, casi hasta ojear su contenido. Y, pues, este... Y del NeoYo Pocket también, ¿no? Del NeoYo Pocket, claro. Que ahorita ya lo están lanzando, este, ya en un modo raro, ¿verdad? Tierra, que nomás están sacando los Metal Slug. Metal por separados. Y en PC están algunos y en otros no. Y traen ahí también un relajo con estos lanzamientos de Neo Geo. Pero la colección es la que vale, ¿no? Esa es la que pueden adquirir. Sí, de nuevo. Se ve mucho mejor, en mi opinión, esta versión que la anterior. Pero, pues, supongo que también ya es un tema de gusto, ¿no? De cada quien. Pero qué bueno que hayan disfrutado. Muchísimas gracias, Rolman, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre que hablen de estas cosas lindas, invítenme. Cuenten conmigo. Sí, claro. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre nos da gusto platicar con ustedes. Ah, gracias, Artemio. Oigan, este... A toda la raza que los conoce y también a los que no, ¿dónde puede frecuentar los amigos? Pues, tengo ahí un canal de YouTube donde hacemos pláticas, el buen Rolman y yo, los viernes. Y, este... Se pone buenísimo, güey. Ahí, este, aceptamos preguntas. Ya están por tómbola las preguntas, para que sea un poquito más democrático. De luz y de color. Sí, y, pues, ahí en Twitter estamos, es donde normalmente estamos y hacemos el show de los intes también los martes. Qué chido, ¿no? Pues, este, la pura calidad. Así es, y en Twitter, pues, nos pueden encontrar como arroba Artemio y arroba Rolman. Este, que es principalmente la, este... La forma de comunicación. Oigan, y score, güey, claro. No, no es que... Sí, sí, score cada seis años hacemos un... Cada seis años. Lo revivimos. Hay que hacerlo como a Life Well Wasted ya con póster, ¿no? Sí, ando. Cada que sale un... Cada que sale un Ease, hacemos un score. Cada que sale un Gradius, casi. No, mames, no está... Ni siquiera está bromeando Artemio, ¿eh? No, eso es lo peor. Eso es lo peor que no, está bromeando. Pero bueno, justo en... Hablando de score, también tenemos ahí un... Un servidor de Discord. Y ahí está, pues, bastante buena comunidad que todavía está en el... Sí, eso es de muy bajo, este... De muy bajo tráfico. En comparación... Es lo valioso, es lo valioso. Sí. Pero hay gente muy buena. Pero también eso es lo bonito de BrodeBG, ¿no? También que podamos irnos para los extremos de todo lo que tiene que ver con... Con videojuegos. Hay para todos los gustos. Tanto nuevos como clásicos. Tanto. Exacto. Pero, este, pues, de nuevo, muchas gracias aquí a mis amigos. Muchas gracias a tía Rita. Un gustazo aquí estar escuchando, este, acerca de Darius. Cuídense mucho. Ajá. Cuídense mucho. Yo, este, voy a seguir jugando porque está increíble G-Darius. Cuídense. Y, por supuesto, phone all out. Bye. Bye. Bye.